Música Bueno, nos encontramos con la licenciada Alejandra Parrucci Sí, bueno, Ale, antes que nada, buenas tardes Y en plena actividad del deporte, digamos, como decíamos nosotros Llevado a los barrios y también a los centros vecinales, ¿no? Sí, esta propuesta la hemos pensado en conjunto Junto con la coordinación de centros vecinales Y hemos tenido la buena recepción por parte de todas las instituciones Que han decidido apoyar a llevar distintas actividades En este caso deportivas y recreativas Y después seguramente se irán sumando más actividades Y hemos tenido muy buena aceptación La gente ha decidido ponerse en movimiento, ponerse en acción Y la verdad que eso está muy bueno Y ver cómo en este momento que estamos atravesando tan difícil La actividad física es uno de los ejes y uno de los pilares que sostiene a la sociedad Bien, casualmente eso queríamos consultar, ¿no? Cómo ha sido recibido por todo este proyecto Llevarlo a cabo Uno siempre dice, es lindo y es difícil Porque, bueno, hay que coordinar muchas cosas Pero, digamos, la respuesta de la gente Por lo que vemos y por lo que sabemos Ha sido muy positiva Muy positiva Partiendo de que hay actividades para niños, para adolescentes Para adultos, para adultos mayores Hay actividad física adaptada Estamos abarcando la mayor cantidad de aristas posibles Para que no haya excusa para hacer actividad física Eso es lo más importante Y la verdad que tenemos todos los cupos llenos Y eso es fantástico Porque estamos pensando en abrir más horarios Porque tenemos gente que está en lista de espera Hoy tenemos fútbol Tenemos handball Hay iniciación deportiva Preparación física Taekwondo Aerolocalizada Bailoterapia Es bien amplio, digamos, la propuesta Y ahora estamos acá En este momento estamos en la curva Iniciando la primer clase Este, del deporte en tu barrio Y próximamente ya tenemos todo armado Para que se inicie en el fuerte Bien, decimos que es la primera clase Y se van sumando Se van sumando los niños Con estas actividades que tenemos Bueno, un poco para conocer las actividades que tenemos hoy Sí, la verdad que Recién Arrancaron la clase unos chicos La mamá Venían del campo Y dijeron No estamos llegando a horario Ya sabemos que no llegamos a horario Pero venimos del campo y no queremos que se pierda la clase de taekwondo Y así fue Llegaron los nenes Todos ya preparados Y ahora están haciendo la clase Y se perdieron un par de minutos Pero no querían faltar Y eso Eso se agradece Y la verdad que valoramos muchísimo La fuerza de los papás En este caso acá de la curva Porque vienen de zonas rurales Porque no quieren dejar que su hijo Se pierda una clase Está bueno también mencionar Para todos que por ahí Puedan seguir la nota Y que uno trata de llegar también A la gente que por ahí busca Distintas actividades deportivas Que siempre son dentro del hecho recreativo Y con todo lo que hacen los protocolos Que hoy vivimos Sí Nosotros hemos trabajado Desde la actividad física Haciendo capacitaciones Para lo que son El trabajo específico En los protocolos Y las medidas de bioseguridad Y hemos tomado Todos los recaudos Con respecto Al distanciamiento social Al alcohol A la bandeja sanitizante Al tener El jabón líquido Al tener servilletas Bueno Todas esas medidas Están garantizadas La importancia De que el profe Que se está moviendo De un lado al otro Puede usar el tapabocas Saber que uno Cuando hace actividad física Se lo puede retirar Pero ni bien termina Debe colocarse A través del tapabocas Garantizar la distancia Que cada disciplina Te permite Hay disciplinas Que te exigen Que tengas Más distanciamiento Que otras Entonces Hemos hecho Una capacitación Bien grande No solamente Con los profes Del polideportivo Sino con todas De las instituciones De actividad física Y bueno Estamos terminando Esta semana Y casualmente Bueno la nota Seguramente va a estar Saliendo el lunes Donde estaríamos Comenzando Que la semana Que uno siempre dice Hablaba de más horarios Más actividades Y todo Están pendientes de eso Si mira Nosotros La semana pasada Arrancamos Con la preinscripción De actividad física adaptada Hemos recibido Muy buena aceptación Y estamos por comenzar Ya la semana que viene Ya le vamos a llamar A todas las personas Que se han inscripto Los vamos a llamar Y le vamos a confirmar El horario Por lo pronto Va a ser en el Nicolás Batalla En horario Que le vamos a estar Informando el día lunes Seguramente Después La otra Actividad que nos queda Pendiente Que vamos a comenzar La semana que viene Es el volei Y después Nos queda pendiente También trabajar El tema de El fortecita Una cuestión más Que me estaba Quedando pendiente Es que bailoterapia Por ejemplo Es una actividad Que tenía un solo día De práctica Y de baile Y de música Y la lista de espera Era muy amplia Entonces tuvimos que abrir Otro horario más Para que pudiéramos Ofrecer Clases De los profes A todos Ale Como siempre El agradecimiento Y también Nosotros Poner el medio A disposición De ustedes Porque la discusión Y todo lo que tiene Que ver con estas actividades Y con todo Un grupo de niños Que están A la expectativa Hay muchos niños Que quieren abandonar El celular Digo yo Cuando el celular Es algo que lo tienen Incorporado Para poder hacer Una actividad En este caso Con las distintas disciplinas Lo que pasa Es que la actividad física Antes Uno sabía Que hacía bien Y bastaban Los motivos Para explicar De por qué hacía bien Pero hoy Hoy es una necesidad Este Porque estamos pasando Por muchos momentos Y la actividad física Tiene todos esos beneficios Para sobrepasar Una situación De este tipo Así que bueno Fer yo te agradezco Muchísimo Y a Rollito Ciudad Este Por estar acompañándonos En este caso Acá en la curva Pero los invitamos A que se den una vuelta Cuando tengamos Información nueva Allá en el Fortecito Para que puedan ver Y hacer un seguimiento De todo lo que venimos Haciendo con el deporte En tu barrio Nuevamente, gracias Gracias, hasta luego ¡Gracias!